Mi nombre es David Villalta y soy el gerente general de la empresa Villaplans, dedicada en Dulcenombre de Cartago. Villaplans es una empresa que nació en el año 1994. Actualmente tenemos tres negocios, dos de mercado nacional, que sería la venta de almácigos de vegetales. Ustedes pueden apreciar a mis espaldas diferentes tipos de vegetales en almácigos, como chiles, tomates, lechugas, repollo, orópolis, zucchini. Tenemos también venta de plantas ornamentales para jardín, que lo que hacemos es producirlas y distribuirlas en los diferentes viveros del país. Ahí ustedes pueden ir a conseguir las diferentes plantas que manejamos acá, son de 100 variedades diferentes y las pueden conseguir en diferentes presentaciones, como son en bolsa, en maceta y en canasta. Tenemos otro negocio que es la parte de exportación de semillas. Hacemos producciones para Estados Unidos y Europa de semillas de vegetales, como lo son chiles, tomate, pepino, zucchini. Y bueno, esta empresa, como les digo, estamos desde 1994, tenemos 140 colaboradores en este momento, todos de la zona de aquí de Cartago, de Dicenombre, de Agua Caliente, de Paraíso. Y bueno, seguimos con miras en expansión. Ya son muchos años que tenemos en el negocio y hemos crecido al lado de nuestros clientes. La parte social es algo muy importante para nosotros. Y bueno, tenemos al equipo de Lancaster, que lo ayudamos aquí en la comunidad, en Dicenombre. Ayudamos lo que son las ligas menores y también al equipo de tercera división. Y bueno, ya tenemos una relación de más de 10 años de estarlos apoyando en la gestión de ellos. Miras a ir creciendo a estos pequeñines, que se vayan desarrollando en el equipo, que inviertan su tiempo libre en cosas sanas. Y también al equipo de tercera división, ojalá ayudándolo a ascender a segunda división y por qué no seguir más allá. Los invitamos a que nos visiten aquí en Dicenombre de Cartago. Estamos ubicados 3 kilómetros al sur de la plaza de Dicenombre de Cartago. Tenemos venta al público de ornamentales de 6 de la mañana a 11 y 30 de la mañana. Y la parte de almacigos, ustedes pueden llamar al 2551 40 00 y realizar su pedido. Vendemos desde una bandeja hasta las cantidades que necesiten. Dicenombre de Cartago